La decisión Tal vez mi amor, de parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor, pero a lo bien me cansé Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé Sé que tú dirás que tú dirás que tú dirás Que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Y sé que tú dirás Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Ay, Daya, mira, Sebastián está re mal Tú no vieras Uy, sí, qué pesada Ay, va, por favor Yo ya les dije que yo no quiero volver a saber más de él Por favor, hasta acá Ya Para qué me quedo si a tu corazón Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal genio todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí, mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí, mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Quise alejarme e intentar olvidarte Y estando lejos no pensar en ti Para qué me quedo si a tu corazón Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal genio todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar, mi amor Prometí cambiar y el cambio no llegó Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Quiero que sepas que este hombre por siempre Aunque nunca me perdones Te amará Te amará Porque la imagen no se improvisa De repente films De repente films Hoy quiero que sepas que este hombre por siempre Hoy quiero ver esta mesa Llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Cuarta la calma mi amigo Te veo muy herido Dime lo que pasó No te entregues a la pena Tomando cerveza No sanará tu dolor Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preferiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Donnie Rivera No tomes más hombre Ay Francisco Gómez Esto es duro hermano Duro Reproche No quiero hacerte Pero comprende Fallaste también Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Pero esta arte lo sé Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejó en mi cama un escrito Que de mi lado se ha ido Porque le fallé a su amor Porque le fallé a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuérdatelo al perdí Preferiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes Y ahí tienes tu triste fin Porque la imagen no se improvisa De repente films Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido A no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila Que se muere Con este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos llorales Olor Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé Y te juro que Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Somos culpables los dos Amarnos fue nuestro error Todos nos gritan culpables Porque hoy cualquiera es juez Para ser juez Solo basta un celular e internet Y tras un perfil falso Cualquiera critica sin ley La señora que dijo Horrorizada y perpleja Viene ese viejito Que va con su pareja Debería darle pena Ella parece su nieta Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tenga razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Entre más nos juzgue Más nos amaremos Jenny López Jenny López Johnny Rivera Te amo Cada que abro mis redes Vio gente que difama Es hasta por la plata O tal vez por la fama Y apenas lo consiga Ese viejo ahí mismo Lo despacha Y aunque esto fuera cierto Esto es lo que yo pienso Pues lo más importante Es vivir el momento Que sea Dios quien decida Sentencia y juzgue lo nuestro Somos culpables de amarnos Amarnos sin control Puede que tenga razón Lo sentimos Pero es culpable el corazón Somos culpables de amarnos Amarnos sin medida Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Nos cruzamos en la vida Nos amamos Y nos resbala Lo que digan Por más que ruegues Y me pidas Que no te llame Yo no me puedo aguantar Yo prometí Hasta juré Que nunca más Te volvería a molestar Qué pena Pero no me aguanté Yo no sé A qué santo rezarle Qué amuleto colgarme Para que me ayude A olvidarte Y no volverte a molestar Yo sé que te molesta Ver mi nombre Alumbrando tu teléfono Porque sabes Que ahí está de nuevo El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz Yo siempre he guardado la esperanza Que algún día me contestes Y me digas Mi amor No sé vivir sin ti Que te mueres Por volver conmigo Comerme a besitos Y abrazarme muy fuerte Tan fuerte Hasta de pasión llorar Pero veo que esto solo está en mi mente Que no quieres ni verme Te olvidaste de mí Y ya no quieres contestarme Mi amor Porque sabes Porque sabes Que ahí está de nuevo El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz El intenso El que no puede olvidar Esas noches de locura El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Hazme un favor Contéstame mi amor Y si no quieres hablarme Por lo menos susurra Para dormirme en paz ¡Suscríbete al canal! Allá está el bobito El que se viene a tomar Por una vieja Como si no hubieran más Y pide el mismo disco Pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto Hasta risa me da Lo estoy escuchando Venga y dígame acá Usted no es invitado Pa' venirse a burlar ¿Quieres saber mi historia? Se la voy a contar Después de que la escuche Me puede criticar Siga bebiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere señor Pero escuche mi historia Le pido por favor Voy a empezar mi historia Se la voy a contar Que cuando el amor llega No mira en la edad Una mujer mayor Me enseñó lo que es amar Pero me traicionó Y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito Yo le quiero decir Perdone que otra vez Yo me vuelva a reír Cuando un amor se va Pues déjelo ir Con tantas mujeres Por una no se va a morir Siga bebiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere señor Pero no he terminado Escuche por favor Hágale duro Que la soga es nueva Jason Jiménez Johnny Rivera Con el corazón Ya no debo llorar Pues la vida es hermosa Usted cogió la espina Y votó fue la rosa Mientras que usted llora Ella con otro goza Señor venga le cuento Cuente a ver Señor venga le cuento Cuente La que me traicionó Fue su esposa Fue su esposa Siga bebiendo Y gracias señor Hoy aprendí a reírme Del que llora por amor Puede reírse Porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos los dos De la noche a la mañana Tú no podrás olvidar Menos Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Mostrándote muy feliz Para hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez amor De parte tuya faltó Siempre redabas mi amor Pero lo ves me cansé Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti Todo intente Y sé que tú dirás Y sé que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Y yo por ti no siento amor Y yo por ti no siento amor Y yo por ti no siento amor A tus padres me enfrenté Y yo por ti no siento amor Así murió Así murió nuestro amor Y sé que yo me voy Y sé que algún día volveré Y yo por ti no siento amor Y yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Y yo por ti no siento amor Y yo por ti no siento amor que otra mujer enamoró mi corazón, pero es mentira y eso bien lo sabe Dios. Lo siento, te mentí, te mentí, te mentí, te mentí. Te mentí por temor a perderte, tengo un compromiso y no ibas a aceptarme. Ahora que conoces bien mi situación, sé que estás dolida, pero antes quiero decirte que te quiero con toda mi alma. Dame un tiempo, yo arreglo todo, pero no me dejes. No te vayas, ay, yo te quiero. Mala suerte, perdé, te conocí, pero eres tú a quien en sueños vi. Eres el angelito que esperaba mi vida. Dame un tiempo, yo encuentro una salida. Cuánto diera por devolver el tiempo y haberte esperado, mi amor, cuánto lo siento. A veces uno piensa que está enamorado y el verdadero amor aún no había llegado. Ese amor, ese amor, ese amor, eres tú. Te mentí, pues no tenía salida, te miré y entraste en mi vida. Desde entonces no logro sacarte, vives en mi mente. Fui muy tonto al pensar que esa mentira la iba a sostener toda una vida. Hace un tiempo debí decidirme, para no perderte. No te vayas, ay, yo te quiero. Mala suerte, perdé, te conocí. Pero eres tú a quien en sueños vi, eres el angelito que esperaba mi vida. Dame un tiempo, yo encuentro una salida. Cuánto diera por devolver el tiempo y haberte esperado, mi amor, cuánto lo siento. A veces uno piensa que está enamorado y el verdadero amor aún no había llegado. A veces el amor nos llega un poco tarde y hacemos daño a otras personas. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Lo siento. Gracias.